Primoz TV Primoz TV ¡Yuriko! ¡La consentía! Vamos a trabajar este tema rico sabroso Un tema exclusivo del cabrón de Toluca Gracias a mi compadre, el señor Raúl López Allá en la impulsora, mi compadre sonido sombrámico ¡Qué bueno! Pues ahí estamos, gracias por el obsequio Y hoy se los vamos a regalar a la gente linda, chula y hermosa de Santa Cruz A la familia Molina Guevara, que bueno Gracias a ellos hoy estamos trabajando ese bonito tema Mi consentida se llama simplemente tema exclusivo del cabrón de Toluca Sonido intensidad La vida ¡Yuriko! ¡Uy! 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 ¡Yuriko! ¡Yuriko! ¡La consentía! Mi niña consentida ¡Uy! ¡Uy! ¡U! 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 Y no pensar en conciencia Extraño todo ese aroma Soy todo bueno el que a ti te adora Te encuentro todas las horas Porque ahora yo... Sonido de intensidad La vida Un saludo Venga con la voz de Guillo ¡Ese es famosísimo Guillo de la calle! Digo toda la noventa y ocho punto tres Mi niña amorosa La más hermosa Quiero expresarte Viento yúrico de mi alma El impresionante de Toluca Japón es una lluvia de cabronazo El equipo noventa y ocho punto tres El cabrón El cabrón El cabrón El cabrón de Toluca Estar contigo un segundo Porque ya lo mejor de este mundo Quiero tenerte en mis brazos Esto es el fracaso La grandeza ya tiene nombre El cabrón de Toluca Intensidad Latina Caminilla Venga lo bonito ¡Ciécate! ¡Vaya madame! Venga lo bonito ¡Coloria noventa y ocho punto tres! Cormonia ¿Y con ustedes? ¿Quién? ¡El genio! ¡Obil Man! Son la intensidad Toda la empresa llamada Intensidad Oye, Santa Cruz de Tizapán, gracias Chulo, pelito Toda la mano de la Unión Americana Dale, sabroso Llegó toda la pata del elefante, dice yo Este famosísimo mosco chingacol El club de los chiquiones Y chichiquiones Primos de ver Tú eres mi niña Intensidad la vida Presencia, estilo y caridad Yo quiero darte el sentimiento Yurico de mi alma Tú eres mi niña La consentida Quiero expresarte Yurico de mi alma Yurico de mi alma San Nicolás, Juan de Pérez Camila, Juan de Pérez Bailamos con bien ¡Ay, hija! ¡Ay! ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! Se llama Yurico ¡Ay, hija! Te van aacular Esto es el estilo, esto es la presencia Tú eres mi niña, mi consentida Quiero expresarte, lo mal sentimiento Y único de mi alma, que llevo aquí dentro Tú eres mi niña, la consentida Quiero expresarte, lo mal sentimiento Y único de mi alma, que llevo aquí dentro Primo TV